Hola familia, un abrazo de libertad, préstame la máxima atención por favor, le traigo hoy una denuncia de un padre el cual hace más de 90 días que no puede llevar a su hijo a la escuela por no tener zapatos. Este padre fue citado a la policía de su localidad y lo amenazaron con llevarlo a prisión si no llevaba a este niño a la escuela. Él accedió, él llevó al niño de la única forma que puede llevarlo a la escuela o sea sin zapatos y allí no fue aceptado. Ahora Arizbel está siendo amenazado por llevarlo a prisión por esta situación. Esta persona, este activista por los derechos humanos al cual hemos subido muchísimos vídeos aquí en mi propio canal lo pueden encontrar y hemos estado haciéndole seguimiento a este caso. Yo Arizbel Mendoza Barroso, soy activista de la Unión Patriótica de Cuba, soy de Calixto, Majibacola, las Tunas, soy un padre asistenciado, gano 217 pesos, soy paciente de VIH SIDA, tengo un sarcoma de Kaposi, tengo un infoma Husky. En estos momentos yo me encuentro haciendo denuncia a la UNICEF para que vea que en Cuba si hay niños desprotegidos como el mío que tiene problemas neufrológicos y por faltar a la escuela, por no tener zapatos, me llevaron a la fiscalía y me dieron 72 horas para que llevara a mis niños a la escuela y aquí les estoy mostrando de la forma que yo podía llevarlo a la escuela y que me hicieron, me lo viraron para atrás conmigo que así las escuelas no lo aceptaba, pero con todo y eso la fiscalía me seguía amenazando de que me iban a llevar para el tribunal y me iban a meter preso. Tremendo, ¿verdad? Pero por si fuera poco, Arizbel decidió hacer algo extremo en modo de protesta por esta situación y por muchísimas condiciones infrahumanas por las cuales él está viviendo y su familia también por las condiciones precarias de su vivienda porque no tiene ningún tipo de condiciones para vivir dentro de ese lugar. Él ha accedido, él prefirió hacer una huelga de hambre, exponer su propio cuerpo para protestar pacíficamente en contra de esta situación. Yo me llamo Arizbel Mendoza Barroso, soy de Calixto, Magico de Colastuna, soy paciente de VIH-Sida con dos tipos de cáncer. Tengo un niño de 12 años con problemas neufrológicos que hace nueve meses que no va a la escuela, por la situación infrahumana que vive, por la situación que no tiene zapatos, asistencia social, no lo ayuda en ningún momento. Me he dirigido a la vivienda, al gobierno y al partido municipal de Magicoa y la corrupción no se acaba, sigue siendo la misma corrupción de siempre y tapándose uno al otro y cada día es más mentira. Me he dirigido al partido provincial y al gobierno provincial, al gobernador, al secretario del partido, personas que han quedado a darme respuesta para la situación de mi vivienda y nada. Me he dirigido al gobierno, al intendente, por varios locales que hay vacío en el municipio de Magicoa para que me presten uno para una situación a esto. Tampoco me han dado solución de los locales, los directores me prestan los locales, pero la intendente no está de acuerdo y la secretaria del partido. En este momento yo decidí hoy día 17 atentar contra mi vida, me voy a plantar, voy a dejar de tomar medicamentos, comida, agua, hasta que mi solución, se le dé una solución a este caso. Esta situación, por favor ayúdeme a compartir para poder seguir y hacer el seguimiento que lleva el caso de Arisbel Mendoza Barroso, el cual está pasando en estos momentos una situación muy difícil, muy compleja y necesita de tu ayuda. Arisbel Mendoza está en estos momentos en huelga de hambre por todo esto, por toda esta situación que usted acaba de ver en este video y como han podido ver también en muchos videos pasados, los cuales los subí todos a mi canal y él ha ido denunciando, denunciando sin cesar toda la injusticia del pueblo y la miseria del pueblo cubano. Libertad para el pueblo de Cuba.